Desde la mañana y como hemos anunciado, Mayalen Villarte, portavoz parlamentaria de Euskal Herriabildu, está con nosotros. Mayalen, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, ¿cómo se viven estos tiempos? ¿Cómo se siguen viviendo estos tiempos? Bueno, pues estos tiempos se mire por donde se mire. Yo, en primer lugar, quisiera mandar un abrazo muy fuerte y expresar mi condolencia a las familias de los periodistas Beriain y Fraile, a los que han matado en Burkina Paso en estos tiempos tan difíciles para ejercer el periodismo libre. Bueno, pues quisiera hacer llegar eso a todos sus allegados, incluso a sus compañeros más cercanos de profesión. Ayer leía en Twitter un chío, un tuit de nuestro compañero o excompañero Miquel Ayestarán. Recuerdo cuando, bueno, las revoluciones de la primavera árabe, tuve la oportunidad de moderar una mesa redonda con él, con Miquel Ayestarán, con Alberto Pradilla. Me hablaban de las dificultades de ese ejercicio libre, de esta profesión tan hermosa, ¿no? Y cómo, además, las grandes empresas, bueno, cada vez mediatizaban más el trabajo de los periodistas, cómo, además, se habían convertido en periodistas multimedia, y ellos lo decían con ironía, en periodistas multimierda. Y, bueno, las dificultades que conllevaba ser un periodista libre. Y leía también ayer una reseña de una entrevista que le habían hecho a Beriaín, en la que se refería a sus familiares, ¿no? Agradeciéndoles que le dejaran ser libre. Él, de alguna manera, bueno, preconizaba esto que podía pasar. Y decía que agradecía tanto a su familia como a su mujer, como a sus allegados, que le dejaran ser libre. Y la verdad es que me negó al alma. Sí, eso es lo que esta mañana yo decía, que es periodismo con mayúsculas, ¿no? Y uno siente cierto pudor cuando, pues, en cierta medida lo que hacemos aquí es un periodismo de salón, ¿no? Bueno, creo que, en todo caso... Que todo es necesario, evidentemente. Eso es, creo que todo el periodismo bien hecho es necesario. Pero, desde luego, también creo que nos tenemos que hacer una reflexión sobre lo que estamos viendo en el periodismo, o en algún periodismo, ¿no? Hoy mismo a mí me llama mucho la atención ver la portada del ABC con el líder de la extrema derecha española en toda la portada, ¿no? Será el grupo bocento el que tenga que explicar lo que está haciendo, en todo caso. Pero me parece muy grave. Sí, ahora... Por cierto, que en torno a eso, había quien había pedido cordones sanitarios para Vox, pero ayer mismo la respuesta era cordones sanitarios, y voy a utilizar textualmente la frase para los herederos de ETA y los independentistas catalanes, ¿no? Mire, quien confunde el fascismo con quien combate el fascismo tiene un problema muy grave. Quien lo dice así, desde luego se alinea con los fascistas. Y quien intenta mantener una equidistancia al respecto, confundiendo el fascismo con quien combate el fascismo, tiene un problema político grave. Y punto. No quiero decir nada más al respecto. Sí, porque a ustedes se les pone siempre de referencia, ¿eh? Cuando hay una controversia con esa parte, siempre inmediatamente se mira a Euskal Herriabildo. Es más, se le critica el que, por ejemplo, Sánchez tenga los votos, tanto de Euskal Herriabildo como los tenga también de los independientes catalanes. Repito, quien no sepa distinguir qué es el fascismo y qué es la lucha contra el fascismo, tiene un problema político muy grave. ¿Cree que hay una degradación ahora mismo de la política? Desde luego, ahora mismo hay una situación, si miramos a Madrid, muy preocupante desde mi punto de vista. La situación es muy grave. Miembros de un gobierno que reciben balas, bueno, me parece algo gravísimo, que en otro país europeo desde luego se habrían tomado ya medidas mucho más contundentes desde mi punto de vista. Pienso que el fascismo rampla por sus anchas, que la calidad democrática española es bastante baja. Y esto me preocupa en el sentido de las respuestas que tenemos que dar desde los que hacemos política para proteger a la gente. Y creo que en ese sentido la izquierda, y nosotros como izquierda soberanista, también tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que ofrecer a la gente certezas, garantías y posibilidades de hacer proyectos de vida factibles y proyectos de vida, bueno, normales, digamos, que la gente pueda vivir normalmente, ¿no? Sin precariedad, con un trabajo digno, con un trabajo bien pagado, con unas políticas públicas fuertes que garantizan una educación para todo el mundo, una sanidad para todo el mundo. Creo que tenemos que dar esas respuestas desde la izquierda, porque si no la historia nos ha demostrado que el fascismo, bueno, pues, se arrampla aquí y allá. Y tanto usted como yo, que hemos asistido a los coletazos del franquismo, sabemos qué época tan negra fue aquella. Y desde luego nuestros padres y nuestras madres, que fueron torturados, vejados, detenidos, y estuvieron en la cárcel en aquella época, pues lo saben mucho mejor que nosotras y nosotros. Creo que no se puede volver a repetir, que tenemos que aprender de lo que la historia reciente ya nos ha dejado encima de la mesa y dar oportunidades a la gente para que esto no vuelva a ocurrir. Y el cordón sanitario es importante, lo dice mi compañero Óscar Matute, al fascismo ni agua y, en todo caso, polvorones. Bueno, pues sí, la situación es muy preocupante ahora mismo, ¿no? Usted mencionaba lo que pasa que yo le decía también que a ustedes también se les buscan las vueltas por un pasado, no voy a utilizar esa fórmula que le he mencionado antes, que utilizaban ayer, de herederos de ETA evidentemente, porque eso no se corresponde con la realidad. No somos herederos de ETA, somos Euskal Herria Bildu, nacimos hace 10 años y, desde luego, desde que nacimos hemos dejado muy claro que nuestro objetivo es hacer política respetando todos, absolutamente todos los derechos humanos de todas las personas y ofreciendo a la gente garantías, certezas y posibilidades desde la izquierda, desde la izquierda soberanista, y tendremos oportunidad también de hablar de soberanismo en los próximos minutos, ser una alternativa en Euskal Herria y cada vez lo somos más porque cada vez la gente se identifica más con lo que Euskal Herria Bildu propone. Pues hablando de soberanismo, precisamente el otro día lo reclamaban ustedes también porque dice que no hay herramientas ahora mismo para combatir el grave problema epidémico, la pandemia, entre otros, ¿no?, que tenemos nosotros, ¿no? Efectivamente, si algo ha demostrado y ha dejado clara esta pandemia es que no tenemos instrumentos soberanos suficientes para dar respuesta a las necesidades que tiene la gente en este momento desde todos los puntos de vista. Ahora mismo, en cierto modo, estamos haciendo un ejercicio paradójico de exigir que el estado de alarma español no desaparezca y es por eso únicamente porque nosotros lo hemos definido siempre como un estado de excepción. Lo dijo en su día el Endacari y estoy completamente de acuerdo con él, un 155 encubierto y no puede ser. Lo que sí me parece es, y en eso estamos trabajando, que, por ejemplo, el Endacari debería de liderar, bueno, una situación o empezar a elaborar un campo de trabajo para poder dar respuesta a la gente si efectivamente queda el estado de alarma en suspenso, ¿no? Yo creo que el Endacari no solo tiene que rogar o mandar cartas al presidente Sánchez para que mantenga el estado de alarma, sino que, bueno, tiene que ofrecer otras posibilidades y otras alternativas. Desde luego, desde Euskal Herria Bildu estamos trabajando, analizando las leyes propias y viendo de qué manera las podemos estrujar, de qué manera, bueno, pues nos pueden servir para suplir ese estado de alarma y para poder dar soluciones a la ciudadanía desde el punto de vista de la movilidad, desde luego, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de cómo proteger a los sectores más afectados en este momento. Nuestro equipo de juristas está trabajando en ello para no resignarnos y para, desde luego, si esto ocurre, poder dar respuestas a la gente. Creo que en otros tiempos este país ha sabido dar respuestas en situaciones difíciles y creo que es el momento de no resignarse y no solo estar rogando y mandando cartas, sino de ofrecer posibilidades que, bueno, nos puedan hacer suplir esa situación. Seguramente en la mayoría de los casos penderán todos de la legislación española y en ese sentido yo creo que una cosa que ha repetido Euskal Herria Bildu desde el comienzo de la pandemia sería interesante que tuviésemos un marco de actuación conjunto en el que las fuerzas políticas, los agentes sindicales, económicos, sociales, científicos de este país, trabajáramos a una de manera que tuviésemos la legitimación suficiente para poder poner en marcha las medidas que creemos que son importantes para proteger a la gente habiendo estado de alarma o no. Ya basta de pedir de rodillas las cosas. Empecemos a ser soberanos nosotros mismos. ¿Pero cree, por ejemplo, que sí que es necesario el mantener herramientas que permitan hacer ese toque de queda o el limitar la movilidad territorial tal y como está la situación pandémica ahora mismo en Euskadi? La situación pandémica en Euskadi es algo que en este momento me preocupa muchísimo. En todo caso le diré que ni el estado de alarma ni la ley antipandemia van a hacer en contra del virus. En contra del virus van a hacer las vacunas. Vacunar, vacunar y vacunar. Ha llegado un gran número de vacunas en las últimas horas a Álava, Vizcay y Guipúzcoa y creo que nuestra primera obligación es vacunar al mayor número de gente y lo mejor posible sin que se vuelvan a producir colapsos de webs ni gente que porque tiene una edad pues no sabe arreglarse bien con un SMS que le ha llegado, etcétera, etcétera. Tenemos un problema, tenemos un problema y es que en todo este tiempo de pandemia no hemos tomado ninguna decisión para hacer cambios estructurales en la propia osaquideza y a todos aquellos que derivemos para poner vacunas supondrá en cierto modo que vaciamos otros aspectos de osaquideza y la salud general se está resintiendo porque no se puede atender bien a la gente. Necesitamos más gente en osaquideza, lo llevamos diciendo desde Euskadi a Ría Bildu desde antes de la pandemia. En todo caso, lo fundamental ahora mismo es vacunar. En todo caso, que la venida de la vacuna, que la vacuna inminente tampoco nos haga relajarnos pensando que ya está y que nos va a salvar de todo. Hay gente vacunada que se vuelve a contagiar y lo puedo decir porque lo sé con seguridad. No sabemos exactamente si la gente vacunada puede transmitir el virus, entonces creo que tenemos que ser responsables. Desde luego, en lo que se refiere a los poderes públicos, dando certezas a la gente y dando seguridad a la gente y también las ciudadanas y ciudadanos actuando con responsabilidad. Pero al respecto, yo sí quisiera decir que muchas veces se echa una y otra vez la culpa a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía en general ha cumplido con todos los requisitos que se le han dicho. Claro que ha habido excepciones, pero en general ha cumplido con todo lo que se le ha exigido y que ha habido veces, bueno, cuando hemos querido salvar el verano o la Navidad o la Semana Santa, que la gente no ha hecho otra cosa que no se le haya sugerido. Entonces, yo creo que ya vale echar la bronca a la gente y tenemos que empezar a tomar medidas que nos permitan hacer frente al virus y llegar a unos parámetros, bueno, en los que efectivamente estemos conviviendo con el virus, porque esto que nos está pasando ahora no es convivir con el virus, nos está matando el virus. Ha mencionado antes la vacunación. ¿Está de acuerdo con la estrategia de vacunación marcada por el Gobierno vasco? Bueno, desde luego fue una estrategia de vacunación que empezó de una manera muy lenta y de una manera muy errática. Creo que el Gobierno vasco se ha puesto las pilas y que está vacunando cada vez a más gente. Pero lo que le decía antes, necesitamos no solo vacunas, sino gente que pueda vacunar. Y esto no puede suponer que dejemos la sanidad básica y la gente que tiene otras dolencias sin atender. Es por eso que era importante desde antes tener una osaquidecha más fuerte. Ha sido la joya de la corona y creo que en los últimos años ha estado muy abandonada y que la temporalidad en osaquidecha es muy grande y que, bueno, todos los sanitarios, toda la gente que trabaja en osaquidecha ha trabajado en primera línea. Salimos a aplaudirles a las ocho de la tarde, recordará, pero no solo con aplausos se arregla esto. Hace falta más medios y más gente y gente que pueda trabajar en otras condiciones porque están trabajando en unas condiciones prácticamente inhumanas. Y nos lo cuentan los médicos en los medios de comunicación y nos lo cuentan si nos acercamos a los centros de salud. Esto es así. Creo que osaquidecha y las autoridades sanitarias tienen que empeñarse en vacunar al mayor número de gente, pero también empeñarse en que aquella que fue la joya de la corona siga siéndolo, dotarla de medios, dotarla de gente. La atención primaria está que no llega. Creo que necesitamos una salud pública mejor de la que tenemos para hacer frente y para saber de qué cepa se está contagiando la gente. Y tenemos que también ser muy, bueno, muy creo que responsables con lo que nos puede venir de otras cepas. Estamos hablando ahora mismo de la cepa india. Bueno, tenemos que saber qué cepas llegan, tenemos que saber de qué nos estamos contagiando para saber cómo hacer frente a esta situación. Antes mencionaba también que el Endacari tendría que ponerse, el Endacari y el gobierno, en marcha para buscar alternativas precisamente a lo que pueda suceder el 9 de mayo si no hay una prórroga del estado de alarma, que ustedes también estaban dándole vueltas con los servicios jurídicos, sus servicios jurídicos a buscar soluciones. El otro día se planteó en el Parlamento y está en trámite ahora mismo una ley antipandemia que tienen que discutir. ¿Por qué manifestaban tantas dudas con esa ley antipandémica? Sí, con esa ley antipandémica manifestábamos muchas dudas porque es una ley básicamente que básicamente atiende a la movilidad y porque más del 30% de la ley está pensada para castigar a la gente, para multar a la gente. Y nosotros creemos que no solo hace falta multar a la gente, sino también desarrollar los derechos y las garantías que necesita la gente para hacer frente al COVID. Es una ley que está muy pensada en España y que para que el Tribunal Constitucional, a lo mejor, bueno, utilizando algunas coletillas, no entre a dejarla fuera, ¿no? Es una ley que no atiende, por ejemplo, a las medidas estructurales que necesita Osakiretz en el sentido que le comentaba antes. Es una ley que tampoco apunta a los sectores que más afectados se están viendo y no recogen ninguna medida para esos sectores. A mí, mire, me llama la atención que este Gobierno diga una y otra vez que hay que cuidar a las personas, que es algo evidente, que es algo muy claro, pero que no utilizara todo el presupuesto del año 2020, ¿no? Y que a 31 de diciembre hubiera sin gastar cientos de millones, hasta mil millones en la caja. Evidentemente, alguno de esos millones estará comprometido, se utilizará en alguna cosa concreta, pero cuando nosotros en el trámite presupuestario proponíamos un fondo de 200 millones para atender a los sectores afectados, autónomos, comerciantes y al sector de la hostelería se nos dijo que no podía ser. Y, sin embargo, vemos que hay ese dinero, que existe ese dinero. Y creemos que es el momento de utilizar ese dinero. Es el momento de utilizar ese dinero y de proteger a la gente. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos aspectos en esa ley que no tienen en cuenta todas estas cosas, más allá de reducir la movilidad y de poner algunas multas. Elena Cari Urcullio decía el fin de semana pasado que cree que ha cometido errores. Bueno, a mí me gustaría saber y me gustaría que él determinara cuáles son los errores que cree que ha cometido y cuáles son las soluciones para superar esos errores. Porque decir que hemos cometido errores no sirve de nada si efectivamente no decimos cuáles son los errores o cuáles son los errores que él cree que ha cometido y cuáles son las soluciones. Durante todo este tiempo, Euskal de Ría Bildu le ha propuesto diferentes maneras de trabajar, tanto en el confinamiento como en las desescaladas, como creo que se lo he contado en alguna otra ocasión, una desescalada para los niños porque estaban pasando el confinamiento ya en unas situaciones muy duras. Hemos presentado un acuerdo, bueno, una propuesta de acuerdo para los fondos europeos, que no sé lo que va a pasar con los fondos europeos y en ningún caso hemos obtenido ninguna respuesta. Y también hemos presentado en el Parlamento diferentes iniciativas para, a nuestro juicio, mejorar la situación que tenemos y a nuestro juicio poder hacer frente al virus y a nuestro juicio poder cuidar mejor a las personas. Me gustaría saber, por lo tanto, a qué errores se refiere Elena Cari y cuáles son las maneras para mejorar esa situación. Porque tengo una duda, tengo una duda. Es verdad que estamos vacunando cada vez más, que la ciencia nos ha, bueno, presentado en un año una vacuna, unas vacunas diferentes muy importantes, pero no sabemos si otras cepas van a tener la influencia que están teniendo las que conocemos hasta ahora. En este momento están las UCIs de Alavizcay y Guipúzcoa absolutamente tensionadas. Como no han estado desde hace un año, creo que la situación es muy preocupante y que deberíamos tener pensado qué hacer si nos vuelve a pasar esto. No cruzar los dedos y pensar, igual ahora ya no pasa, igual ya nos estamos vacunando, igual sí, ojalá sí. Pero tener los escenarios previstos yo creo que es una cosa muy importante. Tengo la impresión, y así me parece que lo estás transmitiendo, que el gobierno no está escuchando a la oposición, no está escuchando al resto de los partidos. ¿No cree que hay intención de colaborar? Pues mire, yo oigo al señor Urquillo predicar una y otra vez el auzolán, pero desde luego en este año no ha sido capaz de organizar una manera estable para que, bueno, pues partidos políticos, agentes sociales, sindicales, económicos, científicos, pudiéramos sentarnos en torno a una, digo mesa, pero me da lo mismo, en fin, lo que sea, ¿no? Para que la inteligencia de este país pueda aportar soluciones en una situación como la que vivimos. Asistimos a una crisis como la que no hemos existido jamás en este país. Y creemos que tenemos que dar una respuesta también como país, y que no vale decir únicamente auzolán y dejarlo ahí, que hay que proponer lugares para que ese auzolán se pueda producir. Este gobierno ha decidido que es mayoría absoluta, algo que ya lo sabemos, sabemos que son mayoría absoluta desde que nos levantamos por la mañana, pero eso no soluciona nada, eso no mejora nada. Entonces, yo creo que de los cientos de propuestas que desde luego ha hecho Euskal Herria Billu y ha hecho la oposición, habrá algunas que se puedan tener en cuenta. Me imagino que entre esos errores que dice que ha cometido el Endacaria habrá alguno que se pueda subsanar con las propuestas que le hemos hecho. Y se trata de eso. Yo creo que estamos en un momento en el que se trata de arrimar el hombro y de intentar corregir esta situación. Se trata de intentar salvar vidas en este momento porque creo que estamos en un momento muy, muy delicado de la pandemia. Sí, bueno, tanto es así que se nos ha anunciado que para la gestión sanitaria ahora mismo se va a reforzar con casi medio centenar de expertos en epidemiología, estadistas, juristas, etcétera. Bueno, pero es que llevamos, desde luego Euskal Herria Billu lleva un año diciendo esto. Llevamos un año diciendo esto, que no se trata únicamente de una crisis como otras, se trata de una crisis como la que no hemos conocido y que plantear escenarios estables de colaboración es importante, es necesario. Y además yo creo que de cara a la ciudadanía nos legitimaría mucho más en torno a las decisiones que tomemos. Yo creo que dejar a un lado a nadie en este momento pues es un error. La verdad es que últimamente sí que se están planteando, se están haciendo algunos planteamientos. Ayer nos presentaba un plan de emprendimiento con 400 millones, etcétera. Claro, porque ahora tenemos otra preocupación por delante. Tiene que ver con la economía y con lo que pueda suceder a partir de ahora. Bueno, que está sucediendo, no voy a decir a partir de ahora porque ya estaba sucediendo. Ya está sucediendo. Y también para esto creo que nos vamos a enfrentar a una situación que no hemos conocido anteriormente, de las características que no hemos conocido anteriormente, con retos a los que tenemos que hacer frente en este momento, como son el cambio climático, otros retos importantes para este país. Es por eso que nosotros nos hemos empeñado mucho cuando todo este proceso de los fondos europeos en hacer un trazado de cuáles son las necesidades urgentes, las necesidades estratégicas que tiene este pueblo, que tenemos como país. Y una vez detectado cuál es el mapa que tenemos, podemos poder dar respuesta a esos retos y de alguna manera primar los proyectos que puedan dar respuesta a esos retos. Yo creo que en este caso también vuelve a ser necesario ese marco de colaboración, que va a ser importante ese marco de colaboración para hacer frente a esta situación. Porque lo que estamos recogiendo ya es que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Lo que estamos viendo es que cada vez hay más gente que se queda sin trabajo. Es decir, lo que estamos viendo es lo que vimos en el año 2008. No hemos aprendido nada de la crisis de 2008. Yo creo que es un tiempo para hacer una reflexión y para ver cómo damos respuesta a la gente de manera que nadie se quede atrás. Gracias. Pues Mayaron Iriarte, portavoz parlamentario de Euskal Herriabildu, me han quedado muchas cosas en el tintero. Bueno, ya. Otro día vengo. Tendremos más oportunidades. Es que recasco, Caldo. Es que recasco. Es que recasco. Es que recasco.